¿Alguna vez has sentido ese nerviosismo antes de entablar una conversación con alguien que te gusta? ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen tener una confianza natural al hablar con alguien que les atrae? Si te quedas hasta el final de este video, vas a desentrañar uno de los secretos más intrigantes de la atracción. ¿Cómo la testosterona, la famosa hormona masculina, puede convertirse en tu aliada secreta para aumentar tu confianza al hablar con una chica? Si estás listo para descubrir cómo desbloquear esa irresistible seguridad en ti mismo, sigue viendo hasta el final. Las mujeres saben exactamente cuando un hombre está nervioso al momento de hablar con ella, así que en este Top 3 que hemos preparado para ti, te mostraremos cómo la testosterona puede aumentar tu confianza para hablar con ella. Número 1. La ciencia detrás de la testosterona y la confianza. Para comprender cómo la testosterona influye en nuestra confianza, primero necesitamos una idea clara de lo que es esta hormona. La testosterona es una hormona esteroide que se encuentra tanto en hombres como en mujeres, aunque en cantidades diferentes, a menudo se asocia con características físicas masculinas, como la masa muscular y la voz más profunda. Pero su influencia va mucho más allá de lo superficial. En el cerebro juega un papel crucial en la regulación de las emociones y el comportamiento. Varios estudios científicos han explorado cómo los niveles de testosterona pueden afectar nuestra confianza, autoestima y actitudes sociales. Cuando los niveles aumentan, es común que las personas experimenten un aumento en la sensación de autoestima y una mayor disposición a asumir riesgos. Esta combinación puede llevar a un aumento en la confianza, especialmente en situaciones en las que uno busca establecer conexiones sociales y, por supuesto, cuando se trata de hablar con alguien que les atrae. Si el video te está gustando, dale me gusta, suscríbete y comenta esto me ayudará a seguir creando contenido de altísimo valor. Número 2. ¿Cómo exactamente influye la testosterona en nuestra confianza para hablar con una chica? Investigaciones han demostrado que niveles más altos de testosterona pueden estar relacionados con una mayor predisposición a tomar riesgos y enfrentar situaciones desafiantes. Esta mentalidad audaz puede llevar a una mayor confianza al acercarte y hablar con personas que te resultan atractivas. Si deseas conocer el método con el cual más de 5.000 hombres han aumentado su testosterona de manera natural, te dejaré el enlace en la descripción del video. Ahora que tenemos una comprensión más profunda de cómo la testosterona puede influir en nuestra confianza, es hora de explorar cómo esta hormona puede manifestarse a través del número 3, lenguaje corporal, y cómo esto puede impactar nuestras interacciones sociales, especialmente al hablar con una chica que nos interesa, cuando los niveles de testosterona son más altos, es más probable que adoptemos una postura más abierta y expansiva. Esto significa que tendemos a pararnos más erguidos, con los hombros hacia atrás, lo que no solo nos hace parecer más seguros, sino que también puede transmitir a los demás que estamos listos para interactuar.